¿Cómo se celebra la Semana Santa? Mientras pasaba, y te ha dado igual que ahora, todo el tiempo en el mundo, pero tenemos más respeto. Entonces, consiste en que vosotros ahora aprendáis a eso, a que no se charla, a que no se evita, a que no nos ponemos a tomar una cerveza. Pero hay algunas personas mayores que sí, no lo saben, no saben cómo hay que hacerlo, y entonces se la toman. Por eso nosotros, cuando somos mayores, tenemos que recordar lo que hemos aprendido ahora para comportarnos de esa manera. Mira, la Semana Santa empieza el domingo que viene, que es el domingo que nosotros llamamos Quiria Martín, el domingo de la borriquita. Y es cuando recordamos que hace muchos años Jesús entró en Jerusalén, a lomos de una bundra, y que en vez de lo que pasó cuando era pequeñito, que nadie lo conocía, que él era el hijo de un carpintero, pues en este tiempo sabían también que podía hacer milagros, sabían también que tenía el poder de poner una mano y curar a un enfermo, y todas esas cositas que la gente iba sabiendo, le llamaba la atención y le hacían que lo buscaran a él. Entonces, en la entrada de Jerusalén estaba un gran grupo de gente esperándole, y también estaban esperándole para demostrarles su respeto. ¿Cómo se demostraba el respeto en tiempos de Jesús? Jesús, pues no se demostraba dando aplausos, por ejemplo, pero se demostraba tirando palmas al suelo para que esas personas no pisaran en el barro o en la tierra directamente. Se demostraba algunas personas que oían su capa y la tiraban al suelo a los pies de esa persona que merecía todo el respeto. Y eso es lo que le hicieron a Jesús. Él no tenía más dinero que ninguno, simplemente él el respeto por lo que habían oído, que él podía hacer y decir. Él entra a Jerusalén, y todo el mundo lo recibe de esa manera, y decía, bendito el que viene en nombre de Dios. Pero todo el mundo no decía, bendito el que viene en nombre de Dios. Algunos decían, ya viene este, a hacernos la puñeta. Y empezaron a pensar la manera de deshacerse de él. En el tiempo en que estuvo Jesús en Jerusalén, pues intentaron cogerlo. Intentaron saber dónde estaba, intentaron estar cerca de él, pero no lo consiguieron. Porque los amigos de Jesús no lo querían vender. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvieron que comprar a alguien que estaba cerca de Jesús para que lo señalara. Eso es lo que recordamos ya después de la última cena. Yo como voy a decir, ¿recordáis lo que os dije de que habían vendido a Jesús? Bueno, pues de todos los que eran con Jesús, ninguno sabía lo que iba a pasar, solo Jesús. Entonces, cuando llegó el jueves, él le dijo a sus amigos, esta noche nos vamos a reunir a cenar. Y en esa cena, que es esta imagen que os he puesto aquí, que han hecho los niños de cuarto, pues Jesús parte el pan, se lo da a sus amigos, coge el vino y hace lo mismo, y le dice estas palabras, que para ninguno tuvo significado en aquel momento. Este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, mi cuerpo que se entregará por vosotros y mi sangre que se derramará por todos vosotros. Y le dijo, haced esto en memoria mía. En aquel momento, como ya os he dicho, no entendieron lo que quería decir esto. Pero después, cuando Jesús ya resiste y todo, ellos empiezan a hacer lo que él había pedido, reunirse, partir el pan, recordar sus palabras. Y eso, con el paso del tiempo, ha llegado a ser lo que nosotros conocemos ahora como la misa. En la misa recordamos la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es el sacrificio que él hizo por nosotros. Cuando terminaron de cenar, Jesús se fue a rezar. Jesús se fue aquí cerquita, a un huerto que se llevaba en el huerto de los olivos. Sus amigos fueron con él. Algunos, como estaban ya cansados, pues se quedaron dormidos. Jesús fue el único que se quedó rezando. Y estaba rezando cuando se acercó uno de los que había estado aquí cenando con él. Judas. Se acercó con los soldados romanos. ¿Sabéis por qué? Porque antes, él había estado hablando con los soldados. Y los soldados habían dicho, te damos esta bolsa llena de monedas, si nos dices dónde está Jesús. Y él se lo había pensado mucho, porque también quería Jesús. Pero, aquel día, como somos humanos, ¿verdad? Pues, se dejó caer en la orientación. Y le dijo, ahí te leía Jesús, cuando estaba en el huerto de los olivos. Y le dijeron los soldados, ¿quién? Claro, no conocían quién era, había un grupo grande dirigente. Entonces, Judas acercó y le dio un beso a Jesús. Y este le dijo, con un beso me entregas. Porque él ya sabía que le iba a entregar. ¿Qué? Jesús lo sabía todo, todo, todo. Entonces, los soldados aprestan a Jesús. Jesús no se resiste. Y lo llevan ante el sumo sacerdote. Que allí, en aquel tiempo, los judíos, la gente más importante que mandaban los judíos, eran la gente religiosa. Los sacerdotes. Gente así. Y ese sumo sacerdote, que era Caipás, condena a Jesús a morir en la cruz. Pero, en aquel tiempo, ellos vivían también dominados por los romanos. Y no podían invitar a nadie que los romanos nos hubieran dicho que sí que se podía matar. Entonces, llevaron a Jesús a otro sitio, a donde vivía el gobernador romano, que se llamaba Poncio Pilato. Poncio Pilato, cuando le dijeron lo que había hecho Jesús, pues no lo entendió. No entendió que había hecho Jesús. Y dijo, bueno, a ver, como estamos en fiesta, podemos liberar a un preso, porque no liberamos a Jesús. ¿Y sabe lo que pasó? Que la gente le dio igual que matara a un infeste, con tal de que no liberaran a Jesús. Y entonces liberaron a uno, que había sido un malo, que se llamaba Barbasa. Había sido un ladrón, un había asesinado. Y a Jesús no lo liberaron. Durante aquella noche, para burlarse de él, le colocaron una corona de espinas. Y le colocaron también una turita. Tú no eres un rey, sálvate tú. Le decían, para burlarse de él, le escupillas, le hicieron muchas cosas que no se le debe hacer a nadie. Porque los seres humanos somos muy crueles con nosotros mismos. Y ahora que era un ser humano, y ahora que no lo pusieron. Cuando amaneció, lo cargaron con la misma cruz, donde lo iban a clavar a medio día, o un poquito a medio. Y se lo llevaron hasta el monte Calvario. En el monte Calvario, cogieron a Jesús, lo clavaron en la cruz, que no fue amarrado, sino clavado en la cruz, y a dos ladrones, y, como lo veis ahí, lo pusieron en los altos del monte, a esperar que muriera. A esperar que muriera. Hacia el medio día, se puso todo negro, 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 negro. ¿Sabéis por qué? Y era el medio día. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, había muerto. Y se os dieron muchas voces por allí y le decían, en verdad, era el Hijo de Dios. Se dio cuenta de lo que habían hecho. Llevado de la cruz, se estaba seman de llorar. Para eso no cuesta la virgen de luto. El negro es el color del luto, que la pena. Bueno, era hasta hace poco. Siempre se relaciona el color negro cuando hay un dolor o una pena. Ya no tenemos cualquier color. Pero a los personas más mayores, sí recordarán que cuando alguien se vencía de negro es porque estaba de luto. Después de que Jesús hubiera muerto, pidieron permiso a poder bajar el cuerpo. Entonces lo llevaron a un lugar que se llama, como ahora llamamos tumba, allí se llama sepulcro. Es lo mismo. Eran que daban una piedra de una cueva y allí, sobre una losa, colocaban el cuerpo envuelto en una sábana. A los días, a los dos o tres días, iban a llevarle flores. Pero el cuerpo de Jesús no lo dejaron sin vigilancia porque temían que lo fueran a robar. Y entonces pusieron a dos colores en la puerta. Eso, la muerte de Jesús pasó un viernes. Viernes, sábado, domingo. El domingo por la mañana, las mujeres fueron a perfumar el cuerpo de Jesús y a llevarle flores. ¿Y sabe lo que se encontraron? Que aquella piedra delante que estaba tapando la tumba del sur no estaba, estaba corrida. Y el sepulcro estaba vacío. ¿Y sabéis quién estaba en el sepulcro? Un antel, de Dios. Y le dijo a las mujeres que se quedaron asombradas, ¿a quién buscáis? Pues, nosotras buscamos a Jesús, que venimos a ponerle flores, que murió crucificado el viernes. Y le dijeron, que murió crucificado el viernes.